Se anima Boca, 0 a 0 con River, Corner, debe levantar desde la punta izquierda Juan Ramírez, mira si la primera que toca entra, no, es Briasco el que entra me parece Briasco, Briasco, Briasco va, el tiro de esquina desde la punta izquierda Mira si la primera que toca, Norberto va adentro, el centro abierto de Ramírez Arriba, fijando, llega a gol, gol, Norberto, gol de Boca, gol, 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 gol De Boca, De Boca, Darío Benedetto, el tiro de izquierda, de Ramírez, el corner, de Zurda y a la cabeza De Benedetto saltó y no llegó por poco Figal y por detrás de Figal apareció Benedetto De pique al suelo y adentro, arco del riachuelo, 20 minutos del segundo tiempo Boca, le está ganando a River, Boca, se está quedando con el superclásico Boca desmesura, Boca grito, Boca desborde, Boca locura Los cimientos de la bombonera se estremecen, las chapas de zinc de los conventillos Crujen las aguas del riachuelo, se salen de su cauce Pero tranquilos, no es un terremoto, es gol de Boca Boca 1, River 0 Sigan hablando, dice Benedetto, sigan hablando, los tengo así de grandes Ese es el festejo de Benedetto, que saltó los carteles y creo que le di una patada a una fotógrafa O alguien que estaba ahí detrás del cartel Gol de Benedetto, muy buen centro, Pipa le ganó a Pinola Y metió el gol, había tapado Armani antes del centro, pusieron a Briasco Lo marcaba a Casco, anticipó Benedetto Boca gana y quiere ser campeón Repertución es Martín Arevalo después del primero El festejo fue a los cadenas del banco Leo, pero también ahí al lado del arco Porque todos los jugadores de Boca fueron a buscar a Benedetto Y se colgaron del alambrado a los Manteca Martínez Eran 6 o 7 que parecían Spiderman en los rascacielos de Nueva York Vos sabés que había una chica con un handy Que creo que algo le dijo después a Benedetto, le di una patada